Soy Chevras, capitán de Fontaine Special Security and Surveillance Patrol. Me excusarán si despegue las plazas. ¿Hay un caso que necesita mi atención? En todo Fontaine, no hay nadie que implemente mejor la justicia, sin ser un dios, que una humana, con cabellos morados, y uniforme rojo. Hablamos de la mosquetera Chevreus, y esta, es su historia. Una de las cosas que los padres de Fontaine les dicen a sus hijos cuando estos han hecho alguna travesura es, si te vuelves a portar mal, la unidad especial de seguridad y vigilancia te arrestará. Aunque los niños, asustados por sus padres, ya sean adultos y sepan que la unidad especial de seguridad y vigilancia, nunca les haría nada por hacer cosas como no lavarse los dientes, quedarse dormidos, romper una ventana o comer pastela escondidas, otra historia es cuando la que aparece es Chevreus, la capitana de la unidad. En ese momento, todos se ponen firmes, miran a otro lado y ponen las manos tras la espalda, como temiendo que los arresten por haber cometido algún delito del que no se han dado cuenta. Por mucho que respeten a los agentes de la unidad especial y sepan que son buenas personas que luchan contra el crimen, les es inevitable controlar el impulso de ponerse firmes. La oficina judicial de la corte de Fontaine es un importante y estricto organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley en Fontaine y, como tal, todos sus empleados han de someterse a una investigación y una formación igual de estrictas. Sus palabras y sus acciones representan no solo a la oficina judicial, sino también al sistema legal de la corte de Fontaine, por lo que no pueden cometer ni el más mínimo error. Su padre Donatello, era un ejecutor de la ley, este siempre llegaba cansado a su casa, y si llegaba muy tarde le llevaba una deliciosa torta para su hija. Aunque ella no lo podía comer porque justo se cepillaba los dientes, así que se lo comían su mamá y papá. Ella admiraba mucho a su padre, siendo que todos lo llamaban como alguien justo. Aunque, su vida terminaría dando un giro de 180 grados, cuando su padre fue arrestado en su propia casa. Una de las personas que estaban frente a su hogar le dijo a Chebreus. Tu padre es un ejecutor de la ley con un gran sentido de la justicia. Luego de ese suceso, ella junto a su madre terminaron viviendo en el río Ceniciento, esto debido a que ya no tenían el dinero que ganaba su padre. Pero aún así jamás les faltó comida, pues los allegados de su padre la solían visitar, contándoles que todos habían declarado a favor de su padre, aunque era un hecho que él había infligido la ley, tampoco había manera que la condena sea menor si era encontrado culpable. Esto causó que su mamá cayera en una fuerte depresión, por lo cual, Chebreus siendo una niña buscaría la manera de ayudar a su madre, empezando a buscar una forma de ganar dinero comenzando a trabajar, mientras que una familia de vecinos cuidaba a su madre que se encontraba muy débil. Con el tiempo, ella trabajaría dentro de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia, al igual que su padre. Pues, por el delito de Donatello, el cual era haber filtrado información confidencial para resolver un caso, ésta no podía trabajar directamente en la oficina judicial, al ser hija de un criminal. Pero ella quería ser la capitana de este grupo, algo que a su padre no estaba de acuerdo, por ello, una vez finalizada su condena, puso retos a su hija para probarla, hasta algunos que eran casi imposibles, como nadar en el gélido mar invernal, ésta lo dio todo para cruzar de un lado al otro, consiguiéndolo temblando de frío, su padre se dio cuenta que ella lo había superado en todo aspecto, ella impartiría una justicia real. Una vez se volvió capitana, hizo varios cambios, como mejorar el uso de los mosquetes para todos los miembros de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia, al igual que implementar el entrenamiento cuerpo a cuerpo, ya que, no siempre deben depender de su arma, el entrenamiento era tan difícil que muchos lo consideraban tortura. Pero no crean que es una chica sin alma, ella le gusta comer mucha comida grasosa, como papas fritas y pollito frito, además que le encanta leer libros sobre detectives, a fin de cuentas, tiene su lado tierno. Esta historia sucedió antes de ser capitana. Ya dentro de la organización Chevreus no era tomada en cuenta para las misiones, a pesar de haber resuelto varias pruebas de memoria, y fuerza física, su supervisor Gritzetti la dejaba apartada, muchos pensaban que era por protegerla, pero según sus palabras, Chevreus no estaba lista, su ideología de ojo por ojo y diente por diente hacía que la dejaran fuera de las misiones. Cuando ocurrió una persecución, Gritzetti no tuvo más opción que llevarla por falta de personal. Mientras sucedía una tormenta, ambos ocultos por bastante tiempo esperaban en la maleza. El subcapitán se levantó pensando que la información fue falsa, pero el destino cruel haría que recibiera un disparo que acabó con su vida. Solo Chevreus y el criminal estaban frente a frente, ella levantó su mosquete con intención de disparar, ya que el sonido de la tormenta no haría que se escuche la bala. Pero decidió bajar el arma. Quedas arrestado en nombre de la unidad especial, declaró secamente Chevreus, el criminal se puso a correr con intención de huir, por lo cual decidió dispararle en una pierna para que no huyera, no tomando venganza. El resto de oficiales llegaron y se lo llevaron impartiendo justicia según la ley, y Chevreus bajó su mosquete, colgando una visión piro, esta brillaba levemente con la tormenta lobrega y pálida, como la justicia, que aún no había sido declarada. Si llegaste a este punto del video, te agradezco mucho, no olvides dejar un enorme like, para seguir apoyando a que salgan más videos, y suscribirte para no perderte del contenido diario, que seguramente te van a encantar, una vez más te agradezco, y te deseo, un buen día, tarde o noche, ya que eres genial. ¡Gracias! ¡Gracias!